¿Quieres esto? ¿Puedes pensar que después de varias bebidas que nunca estaría f***ing a ti? Baby, te llamé a las 5 de la mañana Estás en la criba, ya tu vida es tan aburrida Popping your pills out of class Capítulo 4, El asesor del rey, Academia Kuo Lunes, dos días después de conocer a Orochimaru Hola clase Mi nombre es Orochimaru Tsuki, sin embargo, debes referirte a mí como señor Tsuki o doctor Tsuki Seré tu nuevo maestro de química ya que tu antiguo maestro de química de repente murió algún tipo de veneno Nadie sabe quién lo hizo, fufufu Orochimaru estaba parado frente a su nueva clase con un traje negro con camisa blanca y corbata negra Tenía un maletín sentado en su escritorio El hombre serpiente era muy hábil en el campo de la química y tuvo el honor de asumir el papel de nuevo maestro Si tiene alguna pregunta, por favor, no dude en preguntar Dijo Orochimaru con una sonrisa y una inclinación de cabeza Que se trate de mí o de cualquier otra cosa Quiero que todos se sientan cómodos a mi alrededor Los ojos entrecerrados de Orochimaru se dirigieron a dos estudiantes en particular Rías Gremor y Akeno y Megima Los dos se estremecieron ante el hombre serpiente que los miraba con ojos traviesos Sabía que le temían y se estaba aprovechando de eso con cada movimiento Una de las chicas levantó lentamente la mano y Orochimaru le dio permiso para hablar Hum, no quiero ser grosero, pero, uh, ¿por qué está tu piel tan pálida? Una pregunta que toda la clase quería saber Todos prestaron mucha atención a lo que su nuevo maestro iba a decir Orochimaru sonrió un poco antes de responder Sé que puede parecer extraño ver a alguien con una piel tan pálida Y tu pregunta no fue grosera en absoluto ya que me preguntan mucho Orochimaru le dijo a la niña ¿Alguien sabe de la bomba atómica que golpeó a Nagasaki hace algún tiempo? Sí. Dijo uno de los estudiantes varones con gafas Estados Unidos usó dos bombas atómicas en las ciudades de Nagasaki e Hiroshima Hacia el final de la segunda guerra mundial Que fue uno de los principales factores decisivos en la rendición de Happen Correcto. Niño inteligente Dijo Orochimaru Bueno, este ataque ocurrió mientras mis abuelos todavía estaban vivos Sé que todos ustedes están seguros de los efectos posteriores de ese ataque, supongo Pregunto Hoy en día, hay niños que todavía tienen defectos de nacimiento de los químicos que ingresaron en los cuerpos de sus padres Mi defecto con el que nací es mi piel pálida No es contagioso si te preguntas Dijo Orochimaru con una risita ligera Rías levantó la vista ante la acción de Orochimaru Este no era el demonio que conocieron hace dos días Parecía más alegre y era una persona realmente agradable Y su historia de fondo también fue muy interesante para el pelirrojo Su familia fue afectada por los químicos del ataque con bomba de la segunda guerra mundial Tal vez eso significaba que su familia no era de la herencia del diablo Lo que significa que era un humano reencarnado como un demonio en algún momento Otro estudiante levantó la mano y Orochimaru les dio la señal para hablar ¿Por qué enseñas? ¿Fue un sueño tuyo? Al principio, no fue así Dijo Orochimaru Pero después de aprender todo lo que sé sobre el mundo científico Sentí que era mi deber transmitir mi conocimiento a los jóvenes del mundo Para que puedan avanzar en lugares que nosotros, humanos, aún no hemos alcanzado Los demonios en la habitación entendieron como decía humanos Y eso los hizo sospechar aún más del hombre Dos de los otros demonios en la sala Sona Sitri, cuyo alias es Shitori Sona Y Tsubaki Shinri, otro duro rey y reina en la escuela Tomaron nota para asegurarse de que el hombre no estuviera haciendo nada malo Tengo una pregunta, Dr. Tsuki Dijo Sona con una mano levantada Sus ojos tenían seriedad hacia ellos mientras lo miraba a los ojos ¿Dónde naciste? HMM, nací en Kioto Mis padres se mudaron allí después de casarse y ahí es donde pasé, la mayoría, de mi infancia Sona entrecerró los ojos con desconfianza mientras inspeccionaba al sonriente hombre Oh, iban a tener que tener una larga charla Ahora entonces Orochimaru dijo con un aplauso mientras enfrentaba a sus alumnos Estudié donde estabas anteriormente y comenzaremos allí hoy Abre tus libros de texto en la página 131 Durante toda la clase, las cuatro mujeres demonios mantuvieron sus ojos en el hombre peligroso Mientras enseñaba su clase sin preocuparse en el mundo Sabían que él estaba al tanto de sus miradas Pero solo parecía sonreírles y continuó enseñando a su clase Lo que los irritó aún más Estaba jugando con ellos Rias y Akeno habían informado a Sona y Tsubaki lo que les había hecho hace unos días y se aseguraron de mantener la guardia alta cuando estaban cerca de él Después de una hora de enseñanza, sonó el timbre, indicando que los estudiantes debían cambiar de clase Sin embargo, antes de que la clase se fuera, Orochimaru tuvo un anuncio ¿Se quedarán Rias Gremori, Shitori Sona, Akeno y Mejima y Tsubaki Shinri después del timbre? Hay algo que me gustaría decirles a todos Los jóvenes demonios asintieron, pero mantuvieron el miedo mientras observaban a sus compañeros salir lentamente de la habitación Dejándolos con un Orochimaru ahora sonriente Rias y Akeno prepararon su magia, lo que llevó a los otros dos a hacer lo mismo Orochimaru suspiró y dijo Cálmate No planeo hacerte nada Dijo mientras se ponía una mano en la frente y sacudía la cabeza con desaprobación ¿Por qué deberíamos creerte? Akeno preguntó con una mirada fulminante Después de lo que nos hiciste hace dos días, ¿realmente crees que deberíamos confiar en ti? No dije que debías confiar en mí Orochimaru dijo con una mirada hacia Akeno, lo que la hizo estremecerse de miedo Todo lo que quiero es que todos sepan que no soy el enemigo Si bien lo que hice hace unos días fue demasiado, algo por lo que quiero disculparme Todo lo que quiero que sepa es que no voy a ir lastimarte Sin embargo, si se te pide que intentes atacarme Las tablas del piso comenzaron a crujir cuando Orochimaru lanzó su ki No era tan fuerte como antes, pero fue suficiente para poner miedo en los corazones de los jóvenes demonios Detuvo su corte de ki y sonrió a los demonios Quiero mantener una reunión con todos ustedes para discutir más a fondo Quizás después de la escuela Alrededor de las 4 de la tarde sería genial Me gustaría tenerlo en la sala del consejo estudiantil ya que aún no lo he visto Las mujeres demonios se miraron, como si tuvieran una conversación mental que Orochimaru no pudo escuchar Ria suspiró y se volvió hacia el hombre serpiente Eso será aceptable Después de la escuela a las 4 Nos veremos en la sala del consejo estudiantil Genial Ahora, todos están despedidos Dijo Orochimaru con una sonrisa y un saludo Asintiendo con la cabeza a su maestra, el grupo salió lentamente de su salón de clases y salió al pasillo Necesitamos prepararnos Sona le dijo a Rías Convenido Dijo la pelirroja simplemente mientras caminaban por el pasillo No confiaban en el hombre en absoluto y tenían que estar preparados para cualquier acto sombrío que él pudiera hacer Después del colegio Club de investigación oculta Rías se sentó en su escritorio, aqueno detrás de ella, con el ceño fruncido, mientras miraba a su nobleza, con un miembro perdido ¿Dónde está Issei? Preguntó Rías Su voz no tenía juguetón Quería que su nobleza completa estuviera presente en la reunión y que Issei se fuera, reduciría su poder de batalla si algo bajaba durante la reunión No lo sé, Buchou Dijo Kiba Lo vi antes, pero no sé dónde está ahora Maldita sea, murmuró para sí misma mientras ponía su mano sobre su frente en tensión Ahora tenía que tomar la decisión de dejar que Issei se saltara a la reunión o sacrificara a otro miembro de la nobleza para encontrar al niño Si tuviera que enviar a alguien a buscarlo, tendría que ser Koneko o Kiba Pensó Sin embargo, parecería extraño e irrespetuoso aparecer en la reunión sin una nobleza completa También está el hecho de que Issei puede hacer algo precipitado durante la reunión, lo que puede ponernos del lado malo de Orochimaru Y por lo que nos hizo hace unos días, haciéndome sentir completamente impotente, eso es algo que no necesitamos en este momento ¿Has tomado una decisión, Rías? Akeno le preguntó a su mejor amiga Rías suspiró mientras volvía a mirar a Akeno Tendremos que dejar a Issei ya su suerte Esta reunión es más importante en este momento y necesito todo bien Tendré que castigarlo más tarde por su ausencia, pero por ahora, nos prepararemos mentalmente para cumplir con eso hombre de nuevo Ella dijo Todos estuvieron de acuerdo, entendiendo la importancia de la reunión que iba a suceder en menos de una hora Sin embargo, había una pregunta en la mente de todos ¿Dónde estaba el pervertido del dragón rojo? Cuo, entonces se supone que debes ir a la iglesia, ¿verdad? Preguntó nuestro pervertido amigo mientras miraba a una monja rubia que caminaba a su lado Así a Argento, una monja de la iglesia católica romana, sonrió a Issei y ella asintió con la cabeza Después de ser testigo de su curación de la herida de un niño y de decirle que estaba perdido Se ofreció a llevarla a la iglesia que necesitaba desesperadamente para ayudar ¿Sí? Ella respondió con una sonrisa Me dijeron que había una iglesia aquí en la ciudad, pero he estado buscando durante horas y me perdí Eh, es comprensible Issei dijo mientras cruzaba los brazos detrás de la cabeza Eres nuevo en la ciudad Me sorprende que la iglesia permita que una chica venga sola sola Eso es un poco peligroso si me preguntas Oh, no te preocupes Asia tranquilizada Me alegro de haber sido desplegado aquí He querido visitar Japón durante tanto tiempo Bueno, tal vez algún día pueda mostrarte Preguntó Issei Asia le dio a Issei una sonrisa inocente que hizo que su corazón latiera ligeramente Claro Me gustaría eso Issei le dio a Asia su propia sonrisa en respuesta La niña tenía un aura de felicidad a su alrededor que era imposible de evitar Él se aseguraría de que ella llegara a la iglesia a salvo No pude protegerla, no pude hacer nada para salvarla Issei se detuvo en sus pasos cuando sus ojos de repente se abrieron de miedo Esas fueron las mismas palabras que pensó para sí mismo cuando Orochimaru llenó todo su ser de miedo con solo una mirada La cara sonriente de Asia le recordó un poco a Yuma, su sonrisa, hermosa cara Señor Issei Asia dijo mientras miraba al niño preocupado De repente dejó de caminar y miró hacia el espacio Ella esperaba que él estuviera bien Issei escuchó la voz de Asia, que lo trajo de vuelta a la realidad Oh lo siento Dijo frenéticamente Simplemente me separé sin razón y Está bien, señor Issei Asia dijo con otra sonrisa, lo que tranquilizó a Issei, pero solo un poco Ahora vamos a llevarte a esa iglesia Issei dijo mientras ponía un poco de ánimo en su paso ¿Sí? Asia dijo mientras seguía al demonio reencarnado por el camino Sala del consejo estudiantil, 4 pm Orochimaru se paró frente a las puertas de la sala del consejo estudiantil con Lee justo detrás de él Orochimaru volvió a usar sus atuendos habituales y una gruesa cuerda morada atada a la cintura Mientras que Lee llevaba su chándal habitual Ahora, Lee, dijo Orochimaru mientras miraba al chico más joven Sé que no nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero me ha gustado tu presencia Es mejor que estar solo estos últimos años y me alegro de haber conocido a otro miembro de la nobleza Del mismo modo, Orochimaru Lee dijo emocionado Mientras que el hombre tuvo sus momentos de miedo, Lee había llegado a respetarlo después de estos últimos días con él Ahora, esta reunión es muy importante, así que hablaré la mayor parte del tiempo ¿Te sentarás a mi lado y te asegurarás de comportarte en consecuencia, de acuerdo? Orochimaru preguntó con una sonrisa genuina Sí señor Lee le dio al hombre serpiente un pulgar hacia arriba, algo a lo que Orochimaru se había acostumbrado en los últimos días Él asintió a Lee antes de abrir las puertas La sala del consejo estudiantil se parecía al club de investigación oculta Sin embargo, Sona tenía los sofás de la sala en una posición triangular Sona, sorbiendo un poco del té que su reina preparó antes Estaba sentada sola en un sofá con su nobleza detrás de ella Rías se sentó de manera similar a Sona Su nobleza esperó pacientemente a que comenzara la reunión Orochimaru y Lee se acercaron al sofá que estaba frente a Rías y Sona y se sentaron Orochimaru cruzó una pierna sobre la otra mientras se sentaba Mientras que Lee simplemente se hundió en el sofá sin ningún comentario Tsubaki, ¿podrías traer a Orochimaru y Lee un poco de té para que disfruten durante esta reunión? Preguntó Sona Tsubaki asintió con la mano mientras hacía rodar un pequeño carrito al lado de los dos demonios machos Y les entregó dos tazas de té Muchas gracias Lee dijo con una sonrisa, mientras que Orochimaru no dijo nada para agradecerle a Tsubaki De nada Tsubaki dijo con una pequeña sonrisa, pero estaba un poco enojada porque Orochimaru no dijo nada Ahora que ustedes dos toman su té, dijo Rías mientras bajaba su taza Es hora de que comience esta reunión Tengo muchas preguntas para ustedes dos y necesito respuestas Suena como tus respuestas exigentes de mi parte Orochimaru dijo con una sonrisa mientras dejaba su taza de té Por favor dime cómo vas a hacer eso, fufufu Por favor, dijo Sona con cara seria, esta reunión debería ser pacífica No necesitamos que nadie se arremeta Ah, bueno, estoy seguro de que algunos de ustedes no saben quién soy, así que las presentaciones están en orden Orochimaru dijo mientras se levantaba y les daba una reverencia a los demonios más jóvenes Mi nombre es Orochimaru Soy un peón de mi maestro y lo serviré hasta el final de los tiempos Uh, Lee se levantó también y copió la acción de Orochimaru Mi nombre es Lee También conocida como la bella bestia verde Soy una pieza de torre para la nobleza de mi maestro Por favor Seamos amigos Orochimaru puso los ojos en blanco ante la presentación de Lee Pero mantuvo sus pensamientos para sí mismo Ahora, se presentarán todos ustedes también Por supuesto Dijo Rías mientras se levantaba y se alisaba la falda Soy Rías Gremori, rey de mi nobleza Akeno y Megima es mi reina Kibayuto es mi caballero Y Konekoto Uho es mi torre Es un placer Ella dijo con una reverencia HMM, ¿dónde está Issei? ¿Podrá asistir, Rías? Preguntó Lee Bueno, Issei no asistirá Supongo que se olvidó de venir hoy Mis disculpas No hay problema Hablaré con él pronto y le informaré sobre lo que se perdió Lee dijo con un pulgar hacia arriba Parece que soy el último Sona dijo con un suspiro mientras se levantaba también Mi nombre es Sona Sitri Sin embargo, mi alias en el mundo humano es Shitori Sona Mi reina es Tsubaki Shinra A quien ya conociste Mis dos obispos son Momo Anaka y Reyakusaka Tomoe Meguri es mi Knin Titsubasa yura es mi torre Y mis dos peones son Grenshiro Usagi y Ruruko Nimura Esperamos que esta reunión sea beneficiosa para todos Dijo con una ligera reverencia Su nobleza siguiendo su ejemplo ¿Tú alias aquí en el mundo humano es Shitori Sona? Dijo Orochimaru con una risa espeluznante Diría que deberías haber mantenido tu nombre real Porque eso no oculta nada de un ser sobrenatural No estoy tratando de esconderme, Orochimaru Dijo Sona mientras sorbía su té Decidí que cuando venía al mundo humano No quería mi nombre real de demonio en ningún registro Fue mi desinterés lo que tomó la decisión De mantener todo lo relacionado con los demonios Fuera de los registros humanos HMM, buena respuesta Dijo Orochimaru Lo sé, además Si alguien de cualquier facción me estuviera buscando Envió una mirada al hombre serpiente Me encantaría abordar cualquier problema que tengan Oh, oh, rió Orochimaru ¿Realmente eres inteligente, no? Orochimaru entrelazó sus dedos y se inclinó hacia adelante Parece que ya tienes un problema conmigo Así que por favor, expresa tus preocupaciones Por un lado, no me gusta como te presentaste a Rias hace unos días Dijo Sona con una pequeña mirada No es correcto para ti irrumpir en el territorio de alguien Y presentarte como una amenaza Muy irrespetuoso, si me preguntas Terminó mientras miraba a Orochimaru acusadoramente ¿O eso? Dijo Orochimaru con una sonrisa falsa Lo hice porque pensé que la hija de un maou Sería más fuerte y podría manejar algo de mi ki Sin embargo, parecía que ella y su paria no podían manejarlo Dije que lamentaba mis acciones antes Pero realmente me decepcionó su reacción Un ceño fruncido creció lentamente en la cara de Rias Mientras Orochimaru continuaba deshonrando su nobleza Se consideraba fuerte a sí misma y a su nobleza Incluso después de la paliza que Lee les dio Sabía que tenían margen de mejora Pero no iba a dejar que este hombre actuara mejor que ellos No me importa cómo te sientas acerca de mí Pero no voy a dejarte hablar casualmente sobre mi nobleza Tenemos nuestros propios problemas que hemos superado juntos Y aún estamos creciendo en fuerza todos los días Mientras tú pensamos que deberíamos haber soportado tu ki Deberías estar contento de no haber sido acusado De amenazar a alguien de mi estado y encarcelado Rias respondió Si mantienes esa misma mentalidad Serás débil por el resto de tu vida Orochimaru dijo con una mirada de reojo a Rias Cuyos ojos se ensanchan ante la declaración de Orochimaru Si sigues pensando que alguien más resolverá tus problemas Nunca podrás resolverlos tú solo No me importa quién eres o cuál es tu estado Te han mimado a pensar que tu poder viene de su rango Pero todos sabemos que eso no es cierto La mirada de Rias estaba creciendo en intensidad mientras Orochimaru continuaba hablando Lee me contó sobre la batalla que tuvo contigo, junto con tu torre y caballero Si bien no sé cuánto tiempo han sido esos dos demonios Sé que Lee ha sido un demonio durante aproximadamente dos años Si estoy en lo correcto Después de recibir un asentimiento de Lee, Orochimaru continuó Los humanos reencarnados comienzan como demonios de clase baja Entonces, usted, Rias Gremory, un demonio de clase alta Fue frustrado por un demonio de clase baja de dos años con el apoyo de dos de sus miembros de la nobleza Mientras que Lee considera que todos ganaron la batalla ¿No es un buen aspecto que un demonio novato los lleve a tales extremos ahora, HMMM? Explicó Orochimaru Orochimaru, murmuró Lee, captando la atención del asqueroso A Lee no le gustó la dirección de la conversación Y lentamente se estaba incomodando con la creciente tensión en la atmósfera Orochimaru suspiró mientras entendía a qué se refería Lee Si bien disfrutaba incitar a la princesa Gremory, no lo haría si incomodaba a Lee Sin embargo, entiendes de dónde vengo y si realmente eres la heredera del clan Gremory Deberías actuar así por una vez en tu vida Dijo Orochimaru Rias le gruñó a Orochimaru mientras su magia se movía activamente dentro de ella en respuesta a su ira Todos en la sala lo sintieron, pero su magia se volvió aún más agresiva Cuando vio la sonrisa tranquila de Orochimaru Ni siquiera le tenía miedo La falta de respeto que él le había mostrado la estaba afectando Y ella le iba a mostrar quién era el jefe Mostraré lo que significa ser la heredera de Gremory Rias le gritó a Orochimaru mientras se levantaba Todos, excepto Orochimaru y Lee, se prepararon para la pelea que estaba a punto de estallar Rias Cálmate Sona dijo con toda la seriedad que tenía Todo lo que estás haciendo es demostrar su punto Esta es una reunión pacífica y no debes dejar que sus palabras te afecten Rias respiró hondo mientras tomaba las palabras de Sona Estoy actuando, necesito calmarme, pensó para sí misma mientras recordaba su magia Akeno tenía una mano sobre el hombro de Rias para asegurarse de que estaba bien Rias le dio a Akeno un rápido asentimiento, haciéndole saber que era buena, y volvió a sentarse en su sofá Mientras sucedía esto, Orochimaru estaba sonriendo para sí mismo Parece que llegué a un punto débil Pensó Orochimaru Y aunque tengo un exceso de suciedad en ella, necesito algún tipo de información sobre la chica Citri que pueda usar para mi ventaja más adelante Ahora que eso está resuelto, dijo Orochimaru ya que ahora era el centro de atención, sé que todos tienen algunas preguntas sobre mi y Le Si bien no puedo responderlas a todas, haré todo lo posible para responder cualquier cosa que mi el maestro ha considerado correcto informarles a los dos Tengo una pregunta Sona le dijo a Orochimaru Rias me contó sobre la batalla que ella y dos de sus miembros de la nobleza contra Le La cabeza de Le se animó al escuchar su nombre Lo que quiero saber es cómo su maestro sabía sobre el sacred gear de Issei Buena pregunta Eres muy analítico en una situación que no te sucedió Ojalá tu amigo fuera de la misma manera Orochimaru dijo con un disparo rápido a Rias Sin embargo, Rias mantuvo su ira en el interior Por ahora, mi maestro explora a cualquiera que llame su atención Me dijo que visitó a Kuo hace unos dos meses y sintió la presencia de un sacred gear fuerte aquí Envió a Le a investigar y ver si podía reclutar a esta persona como su primer gran misión de la nobleza Correcto Le intervino El maestro usualmente me tenía haciendo pequeños contratos o entrenando la mayor parte del día Estaba realmente emocionado de finalmente poder salir y reclutar a alguien para agregar al título de maestría Si su maestro estuvo en el área hace dos meses, ¿por qué no sentimos su energía o por qué no se nos reveló? Preguntó Sona El maestro es una persona muy reservada Orochimaru dijo mientras entrelazaba sus dedos Cuando conocí al maestro, me tomó por sorpresa Incluso ahora, aparecerá y no sabré que está allí hasta que diga algo Tiene el talento de ocultar su presencia Además, probablemente no quería revelarse a ti porque eso creará una competencia adicional sobre Issei Le agregó HMMM, comprensible Sona resumió Si bien ella quería más información sobre su maestro, les estaban dando respuestas simples de que no podía construir una hipótesis sólida sobre quién era él Tengo una pregunta, específicamente para ti, Orochimaru Dijo Rías, conteniendo un gruñido ¿Cuántas piezas de peón vales? Mi número de piezas malvadas dentro de mí, HMMM, murmuró Orochimaru mientras pensaba en la pregunta Puede revelar una estimación del nivel de poder de su maestro, pero aún no revelaría demasiado sobre su maestro Se necesitaron tres piezas peón para revivirme Respondió Orochimaru Todos, aparte de Le, se quedaron boquiabiertos ante lo que dijo Orochimaru Tres piezas peón y él era tan fuerte Eso es imposible, murmuró Tsubaki cuando sintió los niveles mágicos base de Orochimaru que estaba dejando escapar Ella podía decir que él era fuerte, muy fuerte, pero para alguien de su fuerza y Potencial, necesitaría un demonio de clase alta regular al menos seis piezas peón ¿Quién es su maestro? La reina de Sona pensó para sí misma mientras miraba a Orochimaru Solo tres Rías dijo en estado de shock Ella y su nobleza sintieron, de primera mano, el poder que Orochimaru tenía dentro de él Le habría llevado al menos cinco o seis piezas revivir a Orochimaru a juzgar por su fuerza ¿Cómo es eso posible? Explicar Ahí vas exigiendo responder preguntas nuevamente Puedo darte una demostración personal de lo fuerte que soy Es decir, si puedes manejarme Dijo con una sonrisa hábil que hizo que Rías se estremeciera No importa, juzolo explícate Dijo Rías mientras se alejaba del hombre serpiente, no queriendo que él viera el miedo grabado en su rostro Bueno, ¿todos ustedes saben cómo funcionan évil piezas? Preguntó Orochimaru Cuanto más fuerte es realmente el demonio reencarnando a alguien, menor es la cantidad de piezas malvadas necesarias para traerlo de regreso También hay factores como si la persona reencarnada ya tiene una gran reserva mágica o no, herencia, potencial, etc. Mi maestro fue capaz de reencarnarme con solo tres piezas peón porque era lo suficientemente fuerte como para hacerlo Además, algo que descubrí mientras era miembro de la nobleza de mi maestro No nací como humano completo Aparentemente, tengo algo de herencia youkai en mi, serpiente youkai, para ser más específico Mi defecto de nacimiento es que yo les dije que todo en clase era algo mentira No es un defecto de nacimiento, pero es mi línea de sangre que se manifiesta después de su latencia en mi familia Las propiedades químicas de la bomba ayudaron a manifestar mi sangre youkai, dándome mi piel pálida Él explicó Increíble, murmuró Sona mientras miraba a Orochimaru maravillada Este hombre era fuerte, lo sabía por la pelea que tuvo con Rías Pero casi la asustó pensar en lo fuerte, que era el maestro de Orochimaru ¿Quién es tu maestro? Preguntó Sona Lo siento, esa es una pregunta que no puedo responder Dijo Orochimaru Al maestro le gusta su privacidad, pero se revelará cuando se cumplan las condiciones adecuadas ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Rías Mi maestro quiere mostrar el poder de su nobleza antes de hacer su entrada Explicó Orochimaru Ha elegido su nobleza a mano y sabe que tenemos el poder de hacer cosas que nadie ha visto antes Seré yo quien lidere la nobleza hasta que mi maestro llegue Soy el asesor de mi rey Entonces tu rey quiere que su nobleza demuestre su fuerza ¿Cómo harán eso y quién más está en su nobleza? Preguntó Rías Bueno, la primera forma en que nos presentaremos al inframundo es desafiando y derrocando a los demonios populares en un juego de clasificación Seguiremos enviando desafíos hasta que seamos reconocidos por nuestra fuerza El hombre serpiente explicó El título de maestría de mi maestro es muy fuerte y estamos disponibles para cualquier servicio que cualquiera pueda tener Entonces, si ustedes dos tienen algún problema que sepan que no pueden resolver, estamos aquí para ayudarlos Rías levantó la ceja ante eso Quizás puedan ayudarla con su propio problema Antes de conocerte, Lee dijo que no había conocido a nadie más de su nobleza ¿Conoces a otros de tu nobleza? Preguntó Sona Conozco a la mayoría de ellos, pero aún no he conocido a nuestra reina Respondió Orochimaru Tenemos una reina Dijo un emocionado Lee Apuesto a que es increíble Súper fuerte, súper hermosa, puede hacer fuego con sus propias manos, puede cocinar comidas llenas de proteínas y más Él gritó Uh, sí, espero que ella pueda hacer eso también Dijo un Orochimaru inexpresivo De todos modos, vengo a ustedes dos para informarles que los miembros de la nobleza de mi maestro deberían venir aquí pronto para establecer la base Usaremos esta ciudad como nuestra base de operaciones y prometemos comportarnos ¿Entonces crees que puedes mudarte a nuestro territorio sin nuestro permiso? Dijo un enojado Rías ¿Los ángeles caídos ya no hicieron eso? Preguntó Orochimaru con una sonrisa, haciendo que Rías gruñera de ira y vergüenza Bueno, para complacer a esos demonios de clase alta, les pediré cortésmente que permitan que la nobleza de mi maestro mantenga asilo aquí en Kuo Sin embargo, incluso si dice que no, haremos de Kuo nuestra base de operaciones Entonces, ¿estás de acuerdo? Preguntó Orochimaru con una sonrisa llena de maldad Sona miró a Rías y vio la ira que llenaba su rostro Sona pensó que tal vez juntos, podrían tener la oportunidad de derrotar a Orochimaru y Lee Pero una nobleza llena de monstruos tan fuertes o incluso más fuertes que Orochimaru Tendrían que jugar con este a salvo ¿Qué estás pensando, Rías? Sona preguntó en voz alta Creo que deberíamos informar a este hombre a nuestros hermanos Dijo Rías con una sonrisa No importa cuán fuerte sea Orochimaru o la nobleza de su maestro, no podrían ser más fuertes que Sircex Fufufufu, hablado como un verdadero cobarde Dijo Orochimaru Todo lo que estás haciendo es apoyar el hecho de que no eres una verdadera heredera y que no puedes tomar decisiones por tu cuenta ¡Qué patético! Rías vio rojo mientras se levantaba de su asiento de nuevo Este hombre la estaba cabreando sin fin ¿Crees que soy un incompetente, eh? Le gritó al hombre serpiente Te mostraré Puedes quedarte aquí y seré vigilado por mí personalmente No harás nada loco mientras estés aquí en nuestro territorio Recuerda tu lugar mientras vivías aquí, entendido Ella gritó Orochimaru le dirigió a Rías una sonrisa amable, sabiendo que había ganado la batalla fisiológica Vaya, muchas gracias por aceptar que nos quedemos aquí Realmente lo aprecio Rías salió de su mentalidad llena de ira cuando se dio cuenta de que estaba jugando Mierda Bueno, entonces diré que esta reunión fue un éxito Viviremos aquí en Kuo bajo tu regla por ahora Prometo que mantendremos las cosas al mínimo y ayudaremos a proteger la ciudad Espero que podamos tener otra reunirse así pronto Dijo Orochimaru mientras se levantaba del sofá con Le siguiendo su ejemplo Uh, espera Yo no Buen día Dijo Orochimaru mientras él y Le salían por la puerta Es hora de programar una reunión con Saira Org Bael Y con eso, los dos cerraron la puerta detrás de ellos Espere Dijo Sona mientras se levantaba de su asiento en estado de shock Dijo que se va a reunir con Saira Org Los ojos de Rías también se abrieron ante lo que dijo Orochimaru Si iba a reunirse con su primo, debía ser porque quería desafiarlo en nombre de su maestro Además, Orochimaru era un hombre inteligente Por lo que no aceptaría ningún desafío que sabía que no ganaría Si tiene la confianza suficiente para desafiar a Saira Org Entonces debe ser lo suficientemente fuerte como para derrotar a Riser Afueras de Kuo Orochimaru y Le aparecieron frente a una gran casa de dos pisos a las afueras de la ciudad Si bien no era una mansión, algo en lo que Rías y Sona estaban acostumbrados a vivir La casa era lo suficientemente grande como para albergar a varias personas Los dos entraron en silencio, pensando en la reunión que acababan de tener con las dos herederas Para Orochimaru, fue tal como lo había planeado Si bien no aprendió nada importante sobre Sona, su objetivo principal, Rías Gremori, cayó directamente en su trampa Él sabía acerca de su situación de matrimonio forzado Y expresó específicamente cuán fuerte era la nobleza de su amo y que podían ser alquilados para servicios De esa manera, cada vez que necesitan algo de la pelirroja Orochimaru seguramente explotaría sus debilidades por su propia causa Le se sentó en un sofá en la sala de estar mientras se pasaba las manos por el pelo en tensión Lo que hicieron no se sintió bien en absoluto No quería ser enemigo de los otros demonios Pero con Orochimaru actuando como era No pasaría mucho tiempo antes de que sus nuevos amigos se convirtieran en sus nuevos enemigos ¿Algo te preocupa, Le? Orochimaru mientras se cruzaba de brazos No sé sobre esto, Orochimaru Dijo con preocupación ¿No se supone que debemos hacer amigos con ellos? ¿No haría eso más fácil? Orochimaru suspiró y se sentó en uno de los sofás de la habitación Sí, eso facilitaría las cosas Sin embargo, con lo que estamos tratando de hacer Esta es una de las pocas maneras en que podemos lograr nuestros objetivos ¿Qué estamos tratando de hacer, Orochimaru? Gritole He sido miembro durante dos años, pero tú eres la primera persona en este título que he conocido y eso fue hace solo unos días Otro suspiro escapó de los labios del hombre serpiente Era injusto que hubieran esperado tanto tiempo para explicarle a Le lo que estaba pasando Tal vez era hora de Le, ex, explícale, a él, dijo una voz en la cabeza de Orochimaru Esa voz era la misma voz que lo salvó hace mucho tiempo y prometió seguir todas las órdenes de su maestro Asintiendo para sí mismo, Orochimaru miró la cara enojada de Le Había llegado el momento de explicar todo Le, necesitas saberlo todo Dijo Orochimaru Le levantó una ceja un poco Siempre había sentido curiosidad acerca de por qué su maestro nunca se había mostrado ante él Siempre apareciendo como una pequeña esfera naranja que apestaba a poder Nuestro maestro está actualmente en un sello en algún lugar de este mundo Explicó, haciendo que los ojos de Le se abrieran en estado de shock Sellado ¿Cómo? ¿Y por qué es así? Preguntó Le Hace mucho tiempo, antes de que tú o yo naciéramos Nuestro maestro estaba en primera línea de una guerra civil de demonios Estaba la vieja facción de Satanás, que quería mantener vivas las tradiciones Y la facción anti-Satanás, un grupo de demonios oponiéndose a lo viejo Queriendo pasar de las viejas tradiciones y crear otras nuevas, como el sistema Evil Piece La guerra duró varios años, pero nuestro maestro luchó y vivió para ver el final Era uno de los demonios más memorables del mundo Batalla debido al poder que mostró durante la pelea ¿De verdad? Dijo Le maravillado Si su maestro era capaz de sobrevivir una guerra así, tenía que ser más fuerte de lo que Le había pensado alguna vez Sin embargo, hubo algunas complicaciones durante la guerra, lidiando con la clasificación en la sociedad del diablo Incluso la facción anti-Satanás, que estaba luchando contra la malvada Old Faction, tenía que lidiar con sus propios males Dijo Orochimaru ¿Son esos mismos males la razón por la que fue sellado? Preguntóle Si Puede que no lo sepas, pero nuestro maestro nació como un demonio de clase baja en el clan Bael Él dijo Nacido como Naruto Bael, nuestro maestro subió de rango durante la guerra, pero todavía era un demonio de clase baja Una cosa que a los nobles no les gustó que nuestro maestro hizo fue mostrar a sus hijos durante la guerra Sin embargo, lo que enfureció al mundo del demonio fue que Naruto-sama estaba saliendo con un joven demonio del clan Sitri Seraphaya Sitri, la heredera del clan Sitri Le entrecerró los ojos mientras escuchaba la historia de Orochimaru Sabía a dónde iba esto Naruto-sama la amaba mucho, pero ella tenía sus propios deberes para con su clan que puso ante Naruto-sama Se les exigió que se separaran después de la guerra, pero se quedaron juntos Enfermos de esperar, el líder del clan Sitri llamó a sacar a Naruto-sama de la escena por la fuerza Ordenó a algunos de sus miembros del clan, y obtuvo ayuda de otros clanes, para poner a Naruto-sama en un sello Le mostró misericordia porque significaba mucho para su hija Pero no quería que ella se involucrara más con él Así que lo encerraron en un lugar que no conocemos Le asumió, obteniendo un asentimiento de confirmación de Orochimaru Está bien, eso explica mucho, pero todavía hay preguntas que tengo Una es ¿Cómo tiene Naruto-sama un Evil Pieces en primer lugar? Tu historia me dice que todavía es un demonio de clase baja mientras está en su sello Entonces, ¿cómo tiene él una nobleza? Esa, es una buena pregunta, murmuró Orochimaru mientras se frotaba la barbilla ¿Cómo tiene su maestro un conjunto de Evil Pieces cuando todavía es un demonio de clase baja? No sé cómo engañó al sistema, o incluso si lo hizo en absoluto Dije que fue maravilloso en la guerra civil Tal vez se lo ofrecieron entonces, pero hubiéramos sabido sobre eso He sabido sobre eso debido a toda la investigación que he hecho sobre él Bueno, lo resolveremos algún otro día Dijo Le Volvamos a la razón principal por la que estamos aquí Entonces Naruto-sama está sellado por demonios de clase alta ¿La pregunta ahora es cómo lo sacamos? Afortunadamente, esa pregunta ha sido respondida por el propio Naruto-sama Antes de ser sellado, mató a algunos de los que llevaron a cabo el proceso de sellado Debilitando la fuerza de su cárcel Así fue como pudo crear su nobleza mientras aún estaba en su sello La mente de nuestro maestro debe ser fuerte para manejar la lucha de estar atrapado en el sello durante siglos Planificar su escape todos los días y fortalecer su nobleza Naruto-sama es tan astuto como paciente Y haciendo esto mientras nadie sabe que estás vivo, murmuró Le No sé cómo podría hacerlo Me volvería loco atrapado en algo, solo, durante siglos, debe estar solo Y es por eso que lo vamos a salvar pronto Dijo Orochimaru Hay una manera de liberarlo de su situación ¿Cómo? Le simplemente preguntó Sangre Murmuró Orochimaru Al obtener suficiente sangre de los clanes de los demonios Que crearon el sello para Naruto-sama Podremos salvarlo de su sufrimiento Sangre, murmuró Le Había visto una buena cantidad de sangre Recordando el accidente automovilístico que tuvo con su sensei fallecido Así que necesitamos sangre ¿De quién la obtenemos, y cómo? Según Naruto-sama, había tres clanes de demonios presentes durante el sellado Gremori, Citri y Bael ¿Qué? Gritóle mientras saltaba de su asiento con ira, el clan Bael ayudó a que esto sucediera ¿Cómo podrían hacerle esto a sus propios miembros del clan? No les gustó lo fuerte que se estaba volviendo Naruto-sama Murmuró Orochimaru mientras se pasaba la mano por el largo cabello El líder del clan Bael no produjo herederos en ese entonces y no quería que alguien como Naruto estropeara nada ¿Y los Gremori y los Citri? Si bien entiendo a los Citri, ¿pero por qué los Gremori se beneficiarían de esto? Esa es otra pregunta que no puedo responder, dijo Orochimaru a pesar Desearía tener la respuesta a todo, pero también estaba incómodo en la oscuridad con esa pregunta Bueno, ¿sabemos del clan del que necesitamos obtener la sangre, de quién la sacamos ahora? Le pregunto Hay tres candidatos para la tarea Tres que he investigado a fondo y sé que hay debilidad Dijo Orochimaru mientras sacaba tres fotos de su bolsillo y las colocaba en la mesa de café en el centro de la habitación Estos tres son Rías Gremori, Sonas y Citri y Saira Org Bael La sangre debe ser de demonios de clase alta de los mismos clanes que los que hicieron el sello para que esto funcione Muy bien, ¿cómo estamos haciendo esto? Preguntóle No le gustaba que Rías estuviera entre los pocos seleccionados Pero tenía que hacerse para liberar al hombre que había hecho tanto por él Primero está Saira Org Bael Dijo Orochimaru mientras señalaba su foto Él es el heredero del clan Bael, sin embargo, no se lleva bien con su padre, Lord Bael Nacido sin el poder de la destrucción, él y su madre fueron rechazados del clan Ambos ahora viviendo en el campo del territorio de Bael Su madre, Miss Lava Bael, se ha ocupado de Saira Org, ayudándolo a entrenar para ser tan fuerte como ahora Es uno de los demonios jóvenes más fuertes, si no, el más fuerte, pero aún no lo hace Tener un estatus noble como el que debería tener un demonio de clase alta Usaremos su amor por su madre contra él ¿Cómo? Preguntóle No podemos simplemente pedirle su sangre así Necesitamos algún otro tipo de ventaja contra él Y esa ventaja es el sistema de Rating Game Respondió Orochimaru El Rating Game es una de las mejores formas para que un demonio sea reconocido por su fuerza en el inframundo Le encanta competir en ellos y tiene un buen historial Lo retaremos a un Rating Game Le ofreceremos cualquier recompensa que quiere si gana, y pedirá algo relacionado con su madre Estoy seguro de que preguntará algo así por investigar y observar a los dos Querrá ayudar a su madre de cualquier manera posible Si ganamos, lo que haremos, recibiremos nuestro premio Una pinta de su sangre ¿Y el plan de respaldo si esto no funciona? Preguntóle El plan original tendrá éxito, incluso si necesitamos modificarlo un poco, dijo Orochimaru Misla sabe que ella fue una de las razones por las que Naruto desapareció Es una de las pocas personas en la cima que no sabe lo que le pasó a Naruto Pero he oído que se arrepiente, especialmente ahora que se la falle es un satanás Su plan original de deshacerse de Naruto fue en vano porque una vez que un demonio se convierte en satanás Renuncian a su clan para demostrar que son leales a todos los demonios y no solo a un clan Desde entonces, Misla sintió que había roto algo Eso podría haber sido especial Si nuestro primer plan para atacar a Sairaort falla, podemos apoyarnos en ella para obtener apoyo Bueno suena bien Dijo Le Se frotó la barbilla mientras miraba a los dos últimos ¿Pero qué hay de estos dos? Rias Gremori y Sonasitri, las herederas que acabamos de conocer no hace mucho Orochimaru dijo mientras recogía sus fotos Los dos caerán juntos en mi plan, y la mayor parte se apoya en Rias Gremori ¿Cómo planes hacer eso? Preguntóle Algo que descubrí a través de mi investigación es que Rias está en un matrimonio arreglado con Riser Fenex, un hombre con el que no quiere casarse Se ha expresado a sus padres para detener el matrimonio, pero ambos creen que deberían hacerlo Casarse para preservar demonios de sangre pura Rias no está de acuerdo con la idea y quiere romper el matrimonio, pero no es lo suficientemente fuerte como para hacerlo Ahí es donde entramos nosotros Le ofreceremos nuestro servicio para deshabilitar el matrimonio con un Rating Game Riser Fenex, un hombre arrogante que está acostumbrado a obtener lo que quiere, aceptará nuestro desafío Según su comportamiento, aceptará cualquier oportunidad de destruir y humillar a cualquiera para verse mejor Explicó Orochimaru Así que lo derrotamos en un Rating Game y como precio por nuestro servicio, tanto Rias como Sona entregarán su sangre Terminóle Correcto Sona y Rias son las mejores amigas, y le duele a Sona mirar desde el costado a lo que está pasando Rias Si hay una manera de ayudarla, lo hará Veo a Rias dando su sangre para que esto suceda, pero que pasa si Sona no da su consentimiento con nuestro precio No estoy tratando de burlarme de Rias, pero Sona es claramente la más inteligente de las dos Ella creeré que algo anda mal Explicó Le De nuevo, Le Si eso sucede, entonces iremos al que comenzó todo Será falle Leviathan Orochimaru dijo con ira Desde que descubrió lo que ella le hizo a su maestro, siempre tuvo un fuerte odio en su corazón por ella Le diremos todo lo que sabemos y usaremos su culpa contra ella Ella ofrecerá su propia sangre para salvar a su amante anterior Sin embargo, Naruto-sama toma eso, no me importa, será su elección, pero espero que no esté abrumado con su decisión si esto sucede Le se frotó las piernas mientras pensaba en todo lo que Orochimaru le explicó Era un plan que no podía haber pensado él mismo, y Le estaba impresionado de que la inteligencia de Orochimaru fuera tan vasta Si todo se junta, ¿este plan puede funcionar? Esto, esto puede funcionar, esto realmente puede funcionar Gritóle emocionado Si siguieron el plan, entonces realmente podrían liberar a su maestro Si, puede Todo lo que necesitamos ahora son nuestros miembros de la nobleza con nosotros Dijo Orochimaru ¿Cómo vamos a hacer eso? Preguntóle Orochimaru le dio a Le una de sus sonrisas características Mientras colocaba sus dos palmas en el suelo Un sello mágico azul apareció en el suelo Le vio como Orochimaru ponía concentración extra en el sello y luego Orochimaru habló por él Ahora es el momento, todos, estamos en Kuo, Japón Es hora de que la nobleza de Naruto Bael se encuentre por primera vez en la historia En algún lugar del inframundo El mar rojo que llenaba gran parte del inframundo estaba tranquilo durante un día soleado Si bien la mayoría de los demonios no salen de su territorio y de lo que están acostumbrados Muchos demonios adicionales se encuentran en otros lugares En tierras que están muy lejos de los principales territorios de la sociedad del demonio El mar rojo actuó como una frontera de la sociedad Dando a los demonios extra paz y tranquilidad Fuera del mar rojo, las aletas de tiburón salieron del agua Las aletas eran más grandes que los tiburones en el mundo humano Cada aleta tenía al menos 3 metros de altura Los tiburones demoníacos se movían en círculos lentos, casi hipnóticamente Un hombre apareció lentamente fuera del agua sobre uno de los grandes tiburones Usando una capa completamente negra y una espada cubierta de vendas Y una sonrisa diabólica apareció en su rostro Supongo que ahora es el momento, ¿eh? Estaba empezando a tener hambre de todos modos Sydney, Australia, estúpidos humanos Murmuró un niño mientras se relajaba en una silla de playa El niño observaba a un grupo de niños enterrar a un hombre gordo Que se quedó dormido sobre su toalla de playa Con un cono de hielo en la mano, debajo de la arena Intentaban contener la risa ya que el hombre gordo No tenía idea de lo que estaba pasando El niño dirigió su atención a otro grupo de personas Una familia montando sus artículos de playa juntos La madre y la hija estaban ayudando a organizar el picnic Que habían preparado de antemano Mientras el niño y el padre estaban colocando las toallas de playa Y una sombrilla para sombra HMPH Dijo el chico con una pequeña sonrisa Mientras cerraba los ojos y volvía a relajarse Estaba de vacaciones finalmente Tratar con su hermano gemelo y su prometido realmente requirió mucha energía Tal vez pueda quedarme aquí más de lo planeado Murmuró para sí mismo Sintiendo que nadie lo estaba mirando Levantó la mano y produjo una llama en su mano Lo miró por un momento antes de mirar a las nubes Ahora es el momento Todos, estamos en Kuo, Japón Es hora de que la nobleza de Naruto Bael Se encuentre por primera vez en la historia El chico suspiró mientras se levantaba Revelando su largo cabello negro Estaba sin camisa y vestía pantalones cortos rojos y sandalias negras Dobló su silla de playa y colocó su sombrilla sobre su hombro y lentamente salió de la playa Detrás de él, apareció un monstruo grande, rojo, transparente para los ojos humanos Nunca puedo descansar Murmuró mientras continuaba su racha fuera de la playa Los Ángeles, California Guitar Center Ahora es el momento Todos, estamos en Kuo, Japón Es hora de que la nobleza de Naruto Bael Se encuentre por primera vez en la historia Un niño saltó de su sueño cuando escuchó la voz Al registrar de quien provenía la voz El niño suspiró mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza con estrés Ahora no, me estaba yendo bien en el pago de las facturas Murmuró mientras se quitaba los auriculares naranjas de las orejas Actualmente estaba en la sala de descanso de Guitar Center Y se quedó dormido mientras escuchaba música Se limpió la baba que salía del costado de su boca Mientras se levantaba de su asiento Estaba a punto de abandonar la sala de descanso Pero un hombre mayor entró en la sala El niño se detuvo cuando vio a su jefe, Rian, entrar en la habitación Yo Dijo Rian con una sonrisa Tus descansos terminaron Ey, Rian Yo arrastró Eli con ansiedad ¿Qué está pasando? ¿Estás bien, yo? Preguntó Rian Sí, uh, lamento decirte esto, pero voy a tener que renunciar Dejar Gritó el hombre, haciendo que yo se estremeciera al nivel de la vocal ¿Por qué quieres renunciar? Lo has hecho también aquí Solo iba a decirte que serías el empleado del mes Gritó Rian mientras le mostraba a Joe una plaga con su rostro y su nombre Si quiero esa plaga, Joe sollozó la boca mientras miraba el premio Era algo en lo que estaba trabajando durante un par de meses Si eso es realmente mío, entonces obtengo el lugar de estacionamiento premium detrás de la tienda Joe sacudió la cabeza, sacando esos pensamientos de su cabeza Tenía que irse, y tenía que irse ahora Lo siento, Rian, pero esto es obligatorio ¿Ana te obliga a hacerlo? Preguntó Rian Uh, ¿sí? Sí, lo es ¿Sabes cuánto odia mi trabajo? Quiere que tenga un trabajo de hombre adulto Joe dijo Pero este es un trabajo de hombre adulto Rian se defendió Quería mantener a su empleado favorito Lo siento, Rian, pero esto es todo Joe dijo ¿Qué pasaría si aumentara su paga a 16 dólares a 16 dólares por hora? Gritó yo cuando los signos de dólar brillaron en sus ojos Eso fue mucho dinero que sonó bastante bien para Joe ¿Tal vez podría salirse con la suya? No, espera, no puedo, murmuró Joe Tenía que llegar a Ana, que probablemente estaba descansando en su casa Algo ha aparecido y no puedo mantener este trabajo Subdirector Gritó Rian Puedes ser subgerente si te quedas Hombre, dulce bebé, siempre quise ser subgerente, murmuró Joe Y agregaré discos clásicos que sé que quieres agregar a tu colección Discos clásicos exclusivos Gritó Joe Tienes un, no, espera, no puedo aceptar Lo siento, Rian, pero debo irme No, gritó Rian mientras sostenía las piernas de Joe mientras trataba de salir del edificio Los clientes estaban viendo la escena, extrañados de que un hombre adulto intentara detener a un niño Esto va a tomar un tiempo, murmuró Joe mientras continuaba yendo hacia su auto Colinas de Hollywood Una joven rubia estaba sentada en una silla dentro de una gran mansión La decoración de la mansión estaba orientada al japonés Y la niña en un kimono rojo tradicional con pétalos de sakura que la decoraban Estaba leyendo una revista con los pies en la silla, acurrucada cómodamente y en silencio Ahora es el momento, todos, estamos en Kuo, Japón Es hora de que la nobleza de Naruto Bael se encuentre por primera vez en la historia De repente, la revista se rompió, revelando el rostro enojado de la niña Porque ahora, de repente, murmuró mientras tiraba las piezas separadas de la revista detrás de ella Un teléfono inteligente a su lado comenzó a sonar La identificación de la persona que llamaba decía Idiot Babe Hola Ella respondió con un poco de ira en su tono Hola, Ana Dijo yo recibiste el mensaje que envió el hombre serpiente Sí, lo acabo de escuchar Ella murmuró en voz baja ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es todo ese ruido de fondo? Bueno, estoy tratando de irme porque renuncié, pero Rian no me deja No Suéltame, maldita sea Dije que he terminado Dijo yo, gritándole a su manager Pon a Rian al teléfono Eh, ¿qué fue eso querido? Preguntó yo Dije que pusieras a Rian en el maldito teléfono Aquí Rian Hola Dijo Rian Libera a mi futuro esposo ahora antes de que aparezca donde vives y te mataré a ti y a tu familia ¿Entendido? Sí, señora Rian dijo con miedo Bien Ahora vuelve a poner a yo en el teléfono Hola Dijo yo Regresa a esta casa ahora para que podamos empacar Sí, señora En algún lugar de Japón Ahora es el momento Todos Estamos en Kuo Japón Es hora de que la nobleza de Naruto Bael se encuentre por primera vez en la historia Una mujer tetona con un kimono negro Un obvio amarillo Un conjunto de cuentas doradas Y una diadema adornada con detalles inclinados hacia el cielo cuando escuchó la voz Las orejas de gato en su cabeza se movían en todas las direcciones, intentando detectar si alguien estaba cerca Entonces, es hora, murmuró para sí misma Realmente vas a comenzar todo Una esfera naranja apareció a su lado, flotando a la altura de sus hombros Sí, yo, estoy planeando mi, regreso No te apures, Naruto, ni ara La mujer murmuró mientras se frotaba la esfera naranja HMM, tú, quédate, me voy, a dormir, buenos días Kur Oka, dijo el orbe mientras desaparecía La recién nombreada Kuroka se rió para sí misma mientras observaba cómo se disipaba el orbe Eres estúpida, Nia Quieres decir buenas noches Kur Oka continuó su caminata en el bosque sola Su rey finalmente estaba haciendo su movimiento Ya era hora de que lo hiciera, si le pedías la opinión de Kur Oka Pero ella entendía el tiempo y planeaba que tomara todo para que todo saliera bien Cuando estés libre, murmuró, sabiendo que estaba sola Estaré allí para ti, como tu reina, Nia Y espero que me ames como te amo, porque siempre estuviste ahí para mí, Nia Flashback, hace 6 años Ahí está ella Gritó un demonio con una lanza en sus manos Después de ella No se escapará esta vez Huyendo de un pequeño grupo de demonios Estaba un joven Kuroka de 13 años Sangrando de múltiples partes de su cuerpo Ella estaba corriendo por su vida de los demonios que estaban tratando de matarla Después de matar a su antiguo maestro Por tratar de experimentar con su hermana menor Ella estaba huyendo como un demonio callejero de clase SS Le había entregado a su hermana al joven Gremory Sabiendo que podían protegerla más que ella Mientras Kuroka se consideraba fuerte Incluso ella tenía sus límites Un relámpago mágico golpeó a Kuroka Aturdiéndola Cayó al suelo cuando un grupo de 10 demonios la rodeó Finalmente conseguí tu culo asesino Dijo una mujer cansada del diablo Mientras miraba a los Nekomata Después de matar a su antiguo maestro Muchos demonios odiaban a Kuroka Todos se veían por todas partes Queriendo devolverla al inframundo Para recoger el premio de recompensa Tú, tienes que entender Nia, lo hice por mí Mi hermana, Kuroka pronunció Mientras la carga eléctrica del rayo Le impedía hablar correctamente No me importa por qué lo hiciste Dijeron las mujeres Mientras se paraba sobre Kuroka Lo único que me importa Es el premio que recibiremos por entregarte La líder del grupo sonrió Cuando escuchó a sus colegas reír de felicidad Finalmente encontraron a los Nekomata E iban a ser ricos por entregarla No, por favor Murmuró Kuroka Pero continuaron riéndose De la situación de Kuroka Sin su conocimiento Dos orbes naranjas Aparecieron lentamente desde el suelo Como si acabaran de pasar sin resistencia Los dos orbes brillaron rojos Mientras su aura rodeaba a Kuroka El líder de los caza recompensa Saltó hacia atrás Cuando sintió Que el poder provenía de Kuroka El cuerpo de Kuroka Fue levantado lentamente del suelo Mientras el aura roja Rodeaba su cuerpo El aura parecía hacer Una capa exterior Alrededor de Kuroka Como un traje de mecha Lo único visible de Kuroka Era su cabeza Que estaba en una cúpula roja Pero transparente De cristal Armado con dedos rechonchos Pero grandes puños Y brazos mecánicos Que eran más largos Que los de Kuroka Se encontraba a unos seis pies Pero apestaba a poder En el medio de la armadura de mecha Había un tatuaje Que era de un color rojo Más profundo Que el resto de la máquina La líder del caza recompensa La miró maravillada Mientras miraba la máquina Que era esta Cosa Que apareció en ninguna parte Y ese tatuaje en el medio Dios La líder se dijo a sí misma Mientras tanto Kuroka estaba llena de miedo Mientras trataba de mover su cuerpo Dentro de la entidad mágica En la que se encontraba actualmente El poder que sentía dentro Era genial Pero aún así la asustaba Porque no sabía Lo que estaba sucediendo Las esferas naranjas Fuera de la máquina De seis pies Se adhirieron lentamente A la cúpula de vidrio Creando la ilusión De que actuaban como ojos Duba Duba Dijo el golem De forma mecánica Hola Dijo una voz Que era extraña Para Kuroka ¿Puedes Puedes oírme? ¿Quién eres? ¿Qué está pasando Mía? Gritó Kuroka El tiempo que le tomó A la armadura Rodearla Fue suficiente Para que se recuperara Del rayo Que tomó antes Si bien no puedo Decirte mi nombre Puedo decirte Que estás en mi Golem of Destruction Creado por el tuyo De verdad Dijo la voz Los cazar recompensas Gritaron Mientras atacaban Al golem Pero el golem Respondió Bloqueando Y evitando Todos sus ataques Mientras también Los golpeaba Con sus propios Golpes físicos ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Gritó Mientras miraba La pelea En primera persona El golem Esquivó Un rayo Producido Por uno De los demonios De la zona Voló Hacia dicho Demonio Con rapidez Matándolos Instantáneamente Con un golpe Mejorado Con el poder De la destrucción El poder De la destrucción Murmuró Kuroka Mientras continuaba Mirando la batalla ¿Eres un bael? ¿Sí? Y me alegro De haber aparecido A tiempo O no habría podido Salvarte Dijo la voz Estoy controlando El golem En el que estás Ahora mentalmente No estoy físicamente Allí El golem Estaba luchando Contra un demonio Masculino Que también Era físicamente Fuerte El cazar recompensas Pateó al golem Pero lo atrapó Y le rompió La pierna Con un chasquido Rápido Kuroka Cerró los ojos Asustada Cuando escuchó Los aullidos De dolor Del hombre Solo haz Que pare Ya no quiero Estar aquí Nia Eh Si tú lo dices De repente Todo estaba En silencio Kuroka Se asomó Un poco Para ver Qué estaba pasando Pero no vio A ninguno De sus cazadores Lo siento Por eso Murmuró la voz Con una risa Un poco loca Debería haber terminado Que hace un tiempo Duba Duba Dijo el golem Cuando comenzó A desvanecerse A la vista Muy pronto El golem Desapareció Y Kuroka Volvió a ponerse De pie Los dos orbes Naranjas Flotaron Frente a ella Y se combinaron Para formar Un orbe Que era Un poco Más grande Que antes Tú Me salvaste Nia Dijo Kuroka Si Lo hice Lo hice Porque Pareces Dijo el orbe ¿Por qué Estás hablando Así Nia Preguntó Kuroka Con una ceja Levantada Tengo Mejor Control Sobre Sobre mi magia En mi Golem Pronunció La voz Oh Bueno Gracias Nia Por salvarme Dijo Kuroka Con una sonrisa No Pr Problema Dijo el orbe Entonces ¿Qué hacemos ahora Nia? Ella preguntó Nosotros Vamos Comemos Pepinillos Uh ¿De qué Estás hablando Nia? Quiero que Me Digas Como los Pepinillos Saben Dijo el orbe Yo Yo también Quiero Convencerte De convertirte En Mi Reina ¿Qué? Dijo un sorprendido Kuroka Esta persona Quería que ella Fuera su reina Aunque estoy Honrado por eso Nia Pero no puedo Aceptarlo Acabo Acabo de salir De la nobleza De mi Antiguo Maestro Y no quiero Estar en ninguna Otra nobleza Por mucho Tiempo Nia Jejeje Jeje No No te Preocupes Te Convenceré Algún día Fin de retrospectiva Kuroka Suspiró Mientras pensaba En su primer Encuentro Con su maestro Era muy joven En aquel Entonces Cuando estaba Huyendo De los Cazadores Ahora podía Cuidarse Sola Pero no Lo hacía Sola Ella Tuvo la Ayuda De su rey Hasta el Final Durante Los últimos Seis Años Naruto Fue Lo mejor Que le Ha Pasado Cuando te Liberemos Seré Yo Quien Sane Tu Corazón Dijo Mientras Continuaba Su Kaminata